Hay en la ecuación de la circunferencia que tenga como centro al punto menos 2, menos 3 y que pase por el origen. Entonces este es el centro. H es menos 2 y K es menos 3. Y la circunferencia pasa por el origen, pasa por este punto. Podemos basarnos en la forma ordinaria de la ecuación de una circunferencia. El centro ya lo tenemos, ya tenemos H y K. Nos falta R. R, el radio, lo podemos obtener con la fórmula de distancia. Ya que la circunferencia pasa por aquí y tiene este centro, basta con que calculemos la distancia entre C y el origen con la fórmula de distancia. Así tenemos R, ponemos aquí R junto con H y K y así obtenemos la ecuación de la circunferencia que nos piden. Otra forma de proceder para obtener R es esta. Como la circunferencia pasa por aquí, por el origen, entonces podemos poner aquí 0 y aquí 0 en lugar de X y de Y respectivamente. La H y la K ya las tenemos, entonces aquí sustituimos estas cantidades y despejamos R. Eso vamos a hacer 0, o sea, X sería 0, Y sería 0 también. 0 menos, sería menos menos 2, es más 2, Y es 0, menos K, K es menos 3, entonces aquí es menos menos 3, que es más 3 al cuadrado. Esto es R cuadrada. Esto es 2 al cuadrado, que es 4. Esto es 3 al cuadrado, que es 9. Esto es R cuadrada. O sea que R cuadrada es 13. Entonces R es la raíz cuadrada de 13. No ocupamos exactamente R, ocupamos R cuadrada, entonces aquí vamos a poner 13. Aquí el valor de H y aquí el valor de K para obtener la ecuación de la circunferencia. X menos H, o sea, menos menos 2, o sea, más 2 al cuadrado, más Y menos K, o sea, menos menos 3, que es más 3. Entonces, esto es R cuadrada, que es 13. Esta es la ecuación de la circunferencia, se puede dejar así. También se puede desarrollar este binomio al cuadrado, este también, y simplificar para expresar la ecuación en la forma general de la ecuación de una circunferencia. Vamos a hacer eso. El desarrollo de este binomio al cuadrado es este. El desarrollo de este binomio al cuadrado es este. Esto es 13. Por cierto, que 4 más 9 es 13. 13 que hay de este lado, que se cancela con este 13. Y nos queda... Esta es otra manera de escribir la ecuación de la circunferencia. Forma ordinaria, forma general. La gráfica de esta ecuación se la presentamos ahora y está hecha con un programa de computadora. Eso es todo por esta clase.